El taller de teatro de la Universidad es una propuesta que surge de la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa. Está abierto a toda la comunidad, no solamente la comunidad educativa de la universidad y docentes y no docentes. Esto funciona los jueves y los lunes. Los jueves es taller, es de enseñanza, es para todas aquellas personas que quieren transitar el lenguaje del teatro y los lunes lo que hacemos es una producción para presentar en general a fin de año. El objetivo que tenemos como taller de teatro es que se conozca el lenguaje y que quien esté dispuesto a transitarlo pueda experimentar esta disciplina. Quienes les interese participar tienen que acercarse acá en horario de mañana al mesa de entrada y ahí los van a inscribir y les van a dar el programita o las actividades que desarrollamos dentro del taller. Las producciones que hacemos las encuadramos dentro del grupo de teatro La Escalera. Hemos trabajado diferentes temáticas, una de ellas que lo hacemos casi todos los años es trabajar a principio de año sobre identidad para la fecha del 24 de marzo. Laburo mucho sobre esa temática porque me parece que es un tema que nos es sensible y hay que trabajar sobre eso. Laburo mucho sobre esa temática. 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 Laburo mucho sobre esa temática.